Noticias al minuto Vivió al damense tsunami en Japón, bombas de Camboya y estancia en refugio de Tailandia. Tras jornada de casi 15 horas, hoy reanudan audiencia de detenidos en San Juanito. Aseguran vehículo en la colonia San Rafael. Vuelve manifestación para exigir justicia para Melba Lechuga. 60% de áreas verdes en la ciudad son regadas con agua potable. Fuga de agua ya tiene más de 15 días en la colonia 3 de mayo. Agua tratada para el rejón desata polémica en la ciudadanía. Destruyen infraestructura de ciclovía. Revelan video íntegro del asesinato de John F. Kennedy. Para más información visita www.eldiariodechihuahua.mx relacionamiento a la 1 a 1 a 1 a 2 a 1 a 1 a 1 a 2 4 a 1. Ruben profunde la monóloga en la historia. Hasta la vida, serían entre 16 minutos. Mano de esto 35.